2, 1. Muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estoy haciendo esta transmisión simultánea a través de Facebook y a través de YouTube. En este momento vamos a hacer un tutorial que lo prometí hace algunas horas y que luego pues mucha gente ha tenido como esta curiosidad y que me ha preguntado sobre qué hacer cuando uno va a gritar, ¿no? ¿Qué hacer cuando o cómo colocar la voz cuando, por ejemplo, tienes que grabar cosas con mucha intensidad? Saludo a la gente por acá de Facebook, de YouTube. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mis redes sociales están abiertas para la gente de YouTube. Si aún no me agrega, agréguenme Rodolfo Navarro, actor y locutor. Y para la gente en Facebook. Soy Rodolfo Navarro, actor y locutor también en YouTube. Saludos, ¿cómo no? A Berenice, hola. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Rafael, también un abrazo fuerte. Mi querida Aidy, Maite Baena, ¿cómo están? Buenas noches. Renera Daniel Cardona, buenas noches aquí en YouTube. También saludamos con muchísimo gusto a toda la gente que se está uniendo. Pues bueno, vamos a darle crán al alacrán, como dijeran en mi pueblo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos trabajar? ¿Qué debemos trabajar para poder utilizar la voz sin lastimarnos o poder gritar? Es muy fácil. La primera de ellas se puede hacer por medio de un resonador. Pero luego mucha gente entra en conflicto cuando es esta onda del resonador que les digo es que tiene que ser coronilla. Ma, 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 ma. Y sobre eso empezar a gritar. A mucha gente se le ha complicado la parte del resonador porque no lo ubica, no lo identifica. Y cuando estamos grabando, como dijera una gran maestra mía, la señora Patricia Palestino, dice Cuando estás grabando, cabrón, todo se te olvida. Absolutamente todo se te olvida. Entonces es muy recomendable que si no encuentras el resonador, lo hagas por medio de algo que se conoce como la escala tonal. ¿Qué es esto de la escala tonal, mis amigos de YouTube, mis amigos de Facebook? Muy fácil. La escala tonal no es otra cosa más que ir subiendo el tono de la voz de acuerdo a la posición que tenga tu mano. Vamos a suponer saludos a Ismael, saludos a Gisela, hola. Saludos a Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos a este tutorial, chicos. No se les olvide compartir. En YouTube también no se les olvide compartir. Por medio de la escala tonal, lo primero que tenemos que identificar, chicos, es precisamente el encontrar nuestro tono medio. Hola, Carmen Gallo. Buenas noches. Salvador, buenas noches. Encontrar nuestro tono medio. El tono medio, acuérdense que es la voz real y esta va a salir siempre cuando te despiertes diciendo la siguiente frase. Tono medio, tono medio, este es mi tono medio, tono medio, tono medio. ¿Ok? Esa es la voz real. Ahora, podemos empezar a jugar con la escala tonal. Vean, lo voy a utilizar por medio de un hola nada más. Hola, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Vean, ¿cómo lo voy a manejar? Hola. 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 Lo único que estoy haciendo, chicos, es ir subiendo mi mano y que el mismo cerebro vaya pensando que la voz va a ir subiendo y saliendo. Ir subiendo y saliendo. Ir subiendo y saliendo. Lo voy a intentar una vez más. Vean, desde el tono medio. Lo voy a hacer aquí con mis amigos de YouTube. Hola. 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 ¿Se dieron cuenta? Y no me estoy lastimando la garganta. Lo que estoy haciendo es simplemente abrir la misma para generar el sonido. No estoy pensando en un resonador. No estoy pensando en cómo voy a colocar la voz. Simplemente estoy pensando en que mi voz va a ir subiendo. ¿Ok? Va a ir subiendo y con eso va a ser más que suficiente. Vamos a intentarlo nuevamente, pero ahora le vamos a dar un poquito más de fuerza para que vean que realmente si sabemos engañar a nuestro cerebro, sin ningún problema, mis amigos, sin ningún problema vamos a poder dar tonos, tonos con fuerza, con grito, etcétera, etcétera. Y para muestra también les comento a mis amigos de Facebook y a mis amigos de YouTube que tengo por acá que, por ejemplo, no sé si ustedes lamentablemente han asistido a funerales. Cuando van a funerales se han dado cuenta que la gente que perdió a ese ser querido está llorando. Pero si se dan cuenta esas personas que están llorando, no se están lastimando la garganta. ¿Por qué? Porque sin querer automáticamente tienen tanto dolor que el cerebro no está pensando que si va a colocar, si va a hacer, si va a manejar algo. Simplemente sale el dolor, el grito de desesperación. Y obviamente la garganta no está cerrada. Y obviamente no nos estamos lastimando. Simplemente estamos sintiendo el dolor. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la escala tonal. Hola, 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 hola. Y le podemos dar la intención que nosotros queramos. Puede ser un grito de desesperación. Vean, un grito de desesperación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No estoy utilizando la garganta. Amigos de YouTube, no estoy utilizando la garganta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy subiendo por medio de mi escala tonal el nivel de grito que se está buscando. Ahora, sí es muy importante, esto sí es básico, que ustedes, amigos de Facebook, amigos de YouTube, que ustedes calienten voz. No solamente es llegar y pegar de gritos y listo. No. Tienen que calentar voz. Eso es importantísimo. Porque si no, sí se pueden lastimar. ¿Ok? El grito puede ser de desesperación. ¡Ja, ja, ja, ja! Puede ser a lo mejor un grito de dolor. ¡Ja, ja, 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 ja! O puede ser a lo mejor un grito más ahogado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escala tonal. Energía. Vean, estoy sudando ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ok? Este, tienen que practicarlo mucho. Desde el tono medio. De hecho, este tono medio lo trabajamos mucho del curso online. Que, por cierto, su servidor está regalando becas. Y me da mucho gusto que la gente se esté uniendo. La verdad, me siento muy agraciado. Porque, pues, ha habido mucha gente que se ha metido al curso y ha aprovechado esta beca del 75%, 80% que otorga su servidor. Practíquenlo. Si tienen alguna duda, amigos de YouTube, ya saben dónde encontrarme. Amigos de Facebook, ya saben dónde encontrarme. Pero no se los olvide siempre trabajando escala tonal. Vean. Empezamos con tono medio. No. 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 ¡No! Y podemos subir lo que quieran. Y mi garganta está completamente abierta. Espero hayan disfrutado este tutorial. Mis amigos, gracias. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. A mis amigos de acá de YouTube. Y a mis amigos de Facebook. Pues, les mando un abrazo. Y, pues, gracias por estar en comunicación, en contacto. Si tienen dudas, pues, bueno. Acuérdense que es muy importante que me puedan, este, que me puedan seguir, preguntar, etcétera. Yo siempre estoy al pendiente de todo lo que ustedes me estén preguntando. ¿Sale? Buenas noches a todos. Que descansen y que pasen un excelente martes o cualquier día de la semana que vean este tutorial. Y sigan al pendiente porque voy a continuar con estas, con estas becas para el curso online que tiene su servidor a nivel mundial en esta página de nombre, udemy.com. ¿Ok? Gracias. Buenas noches. Que descansen. Cuídenseme mucho. Buenas noches.